La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales decidió de manera unánime entregar la Honorable Medalla General Francisco de Paula Santander al Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Estas fueron las consideraciones de la Junta Directiva para exaltarlo. Hemos hecho reconocimientos a personas que han colaborado a continuar el desarrollo no solamente de la educación, sino de la ciencia, de reconocimiento. Y uno de ellos ha sido el Dr. Vera, porque ha hecho un gran aporte no solamente al sector caribe, sino en general al país, en todo lo que es el desarrollo de ciencia y tecnología y en educación superior. Lo que queremos nosotros con esto, primero es agradecerle al rector la relación que ha entablado con la ciencia y con la Academia todos los esfuerzos y todo su trabajo, todo lo que ha hecho por la Universidad de Magdalena, porque parte de lo que hace la Academia de Ciencias es mostrar eso, es mostrar que Colombia está lleno de gente que es buen científico, que es buen académico, que es buen educador. La distinguida medalla es concedida desde 2018 a las personalidades e instituciones que aportan a la investigación y la ciencia en Colombia, y el rector Pablo Vera se convirtió en la cuarta persona en merecerla. Y sobre todo el impulso que ha dado el Dr. Vera, sobre todo que el impulso ha sido más a elevar su nivel académico, a que sea una universidad reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, porque ya tiene su entrada dentro del ranking internacional. Lo más importante dentro de esto es que se retomen las actividades, lo que ha hecho un rector para continuar a impulsarlo más. Una universidad que está tan pujante, que está tan interesada en crecer, con un líder como estos va a llegar muy lejos. UNI Magdalena y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sostienen desde 2017 un convenio marco mediante el cual se generan acciones y proyectos que propenden por la ciencia y la innovación en favor de la región Caribe y el país. Universidad del Magdalena. Aún más influyente e innovadora.